Lola, vamos a ver una película. Ay, claro, Diego, pero... ¿Por qué le tengo que quitar la otra? ¿Por qué le vas a quitar la otra bota? ¡Bien! Lola, 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 ¿qué está tocando? ¡Mi bota! No, está tocando... ¡Mi bota, Diego! ¿Quién es? A ver. Pasen, pasen, pasen. ¿Quién es, Diego? Ay, Lola, Lola. Si no, solo... Ponte los pantalones, por favor. Quítame, no me voy a poner pantalones, tengo calor. ¡Bote, bote! ¡Bárate la bota! ¿Qué haces vestida así? ¿Eres tú? Me das asco, Diego. Asco. ¿Te doy asco? Sí. ¿No se supone que no pudieras verme? Digo, te lo dijo tú, no de nuevo. Bueno, tu papá, aparte de echarle a perder cada vez más, también te dijo que te digas escuinclas, ¿o qué? ¡La escuincla se las tú! ¡Vale, tú no lo harás suficiente, ya! ¡Váyate, niña, enferma! ¿No te das cuenta que este güey te está viendo la cara? No le estoy viendo la cara, Lola y yo estamos saliendo. ¿Oíste lo que dijo? ¿Qué es lo que está diciendo, Diego? Lo que oíste. ¿Tú le crees? ¿En serio le crees? Obvio que le creo, envidiosa. Tú por apretada vas a perder a Sánchez. No, 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 Lola, de verdad, no tienes idea de lo que estás diciendo. A ver, ponte tu ropa, por favor. ¡Lola, ¿qué haces? No voy a quedar contigo, ¿ok? Me quedo con Diego. No, 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 a ver, Lola, me vas a escuchar, ya estuvo bueno. Te vas a ir conmigo en este instante, porque si no, ahora sí hago que te corran del colegio y voy a hablar con mi papá. Y ya no me importa lo que piensas, ¿ok? ¡Qué miedo!